CAPÍTULO 4 A DONDE TÚ VAYAS, YO IRÉ PÁRAFOS 1 y 2. PREGUNTA A. ¿Cómo es el camino que recorren Ruth y Noemí? ¿Con qué penas carga cada una? Pregunta B. ¿En qué sentido es el viaje de Ruth distinto al de Noemí? Ruth y Noemí recorren a pie un camino que atraviesa las llanuras de Moab. Ahora están solas. Sus siluetas apenas se distinguen en el inmenso paisaje azotado por el viento. Ruth se da cuenta de que las sombras de la tarde son cada vez más alargadas. Tal vez sea hora de buscar un lugar donde pasar la noche, piensa mirando a su suegra. La quiere muchísimo y está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para cuidar de ella. Cada una carga con sus propias penas. Hace años que Noemí es viuda y ahora llora la muerte de sus hijos, Malón y Kilión. Ruth también está muy afligida, pues Malón era su esposo. Ahora las dos se dirigen al mismo sitio, la ciudad de Belén en Israel. Sin embargo, cada una ve el viaje de forma distinta. Mientras que Noemí vuelve a su lugar de origen, Ruth avanza hacia una tierra desconocida, dejando atrás a sus parientes, su país y su cultura, lo que incluye a sus dioses. Ruth 1.3-6 menciona, Andando el tiempo, murió Elimelech, el esposo de Noemí, de manera que ella quedó con sus dos hijos. Más tarde, los hombres tomaron para sí esposas, mujeres moabitas. El nombre de una era Orpá, y Ruth el nombre de la otra. Y siguieron morando allá por unos diez años. Con el tiempo, ellos dos, Malón y Kilión, también murieron. De modo que la mujer quedó sin sus dos hijos y sin su esposo. Y procedió a levantarse con sus nueras y a volver de los campos de Moab, porque en el campo de Moab había oído que Jehová había dirigido su atención a su pueblo y le había dado pan. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué preguntas debemos responder si queremos tener una fe como la de Ruth? ¿Por qué una joven como Ruth daría un giro tan grande a su vida? ¿De dónde sacó las fuerzas para comenzar de nuevo y cuidar de Noemí? Ruth la moabita es un gran ejemplo de fe, y conocer las respuestas a estas preguntas nos ayudará a imitarla. Antes que nada, averigüemos por qué estas dos mujeres emprendieron el largo camino que las llevaría a Belén. Una familia destrozada por la tragedia. Párrafos 4 y 5. Pregunta A. ¿Por qué Noemí y su familia se mudaron a Moab? Pregunta B. ¿A qué pruebas se enfrentó Noemí en Moab? El pequeño país de Moab, donde se crió Ruth, estaba situado al este del Mar Muerto. Se encontraba en una región de altas mesetas cortadas por profundos barrancos. Aunque no era una zona arbolada, los campos de Moab solían ser tierras de cultivo fértiles, incluso cuando el hambre azotaba el vecino territorio de Israel. Ruth 1-1. De hecho, esa fue la razón por la que Malón y su familia conocieron a Ruth. Debido al hambre que había en Israel, Elimelech, el esposo de Noemí, había decidido dejar su país y mudarse a Moab con su esposa y sus dos hijos. Esta mudanza de seguro puso a prueba la fe de toda la familia, pues los israelitas debían ir periódicamente al lugar sagrado que Jehová había elegido para ser adorado. Y aunque Noemí logró mantener viva su fe, quedó desolada cuando falleció su esposo. Párrafos 6 y 7. Pregunta A. ¿Por qué debió de preocuparle a Noemí que sus hijos se casaran con mujeres moabitas? Pregunta B. ¿Por qué es admirable la manera en que Noemí trató a sus nueras? Es muy probable que Noemí volviera a sufrir al ver que sus hijos se casaban con mujeres moabitas. Ella sabía que Abraham, antepasado de los israelitas, hizo todo lo posible porque su hijo Isaac consiguiera una esposa que estuviera emparentada con su familia, pues sus parientes adoraban a Jehová. Además, la ley mosaica advertía a los israelitas que no dejaran que sus hijos e hijas se casaran con personas de otra nación, pues esto podría llevar al pueblo de Dios a la idolatría. Aún así, Malón y Kilión eligieron a dos moabitas como esposas. Es posible que Noemí se sintiera decepcionada o preocupada por la situación, pero de todas formas se esforzó por tratar con bondad y amor a sus nueras, Ruth y Orpá. A lo mejor abrigaba la esperanza de que algún día llegaran a servir a Jehová. En todo caso, es evidente que ellas la querían muchísimo. La buena relación que las tres habían forjado las mantuvo en pie cuando la muerte de Malón y Kilión golpeó despiadadamente a la familia. Sin siquiera haber tenido hijos, Ruth y Orpá quedaron de pronto convertidas en dos jóvenes viudas. Párrafo 8. Pregunte. ¿Qué cualidades de Jehová debieron impresionar a Ruth? ¿Le ayudó de algún modo a Ruth su religión a sobrellevar la dolorosa pérdida de su esposo? Lo más probable es que no. En Moab se rendía culto a muchos dioses, entre quienes se destacaba Kemos. Según parece, los moabitas llegaron al extremo de sacrificar niños, lo que demostraría que su religión estaba impregnada por la crueldad y los horrores tan comunes en aquella época. Pero, ¿qué diferente era el Dios de Israel? Cualquier cosa que Malón o Noemí le hubieran enseñado a Ruth sobre el amor y la misericordia de Jehová, debió haberle impresionado muchísimo. Jehová no quería que sus siervos le obedecieran por miedo, sino por amor. Deuteronomio 6.5 dice, Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Tras una pérdida tan devastadora, es probable que Ruth se acercara más a Noemí. Podemos imaginarle escuchando a su suegra hablarle del Dios Todopoderoso, de sus magníficas obras y de cómo cuida a su pueblo con ternura y compasión. Párrafos 9 a 11. Pregunta A. ¿Qué decisión tomaron Noemí, Ruth y Orpá? Pregunta B. ¿Qué podemos aprender de las desgracias que sufrieron? Noemí se mantenía pendiente de cómo iban las cosas en su país. Un buen día, tal vez de boca de un mercader, oyó que ya no había hambre en Israel porque Jehová había acudido en ayuda de su pueblo. Belén volvía a hacer honor a su nombre, que significa casa de pan. Así que Noemí decidió regresar a su antiguo hogar. ¿Qué harían Ruth y Orpá? La terrible experiencia que vivieron las había unido mucho a su suegra. Parece que a Ruth, en particular, le atraían mucho la bondad de Noemí y su gran fe en Jehová. Fue así que, finalmente, las tres viudas partieron juntas con destino a Judá. ¿Cuántas valiosas lecciones nos enseña este fragmento del relato de Ruth? Vemos, por ejemplo, que las desgracias afectan a todo el mundo, tanto a los buenos como a los malos. También encierra otra valiosa lección. Cuando sufrimos una pérdida muy dolorosa, es bueno buscar el consuelo que otros nos pueden dar y, en especial, el de quienes se refugian en Jehová, el Dios al que Noemí servía. El amor leal de Ruth Párrafos 12 y 13. Pregunta. ¿Por qué Noemí les suplica a Ruth y Orpá que vuelvan a su casa, y de qué forma reaccionan ellas? A medida que las tres viudas avanzan por el camino, a Noemí le ronda otra preocupación por la cabeza. Está pensando en las dos jóvenes que la acompañan y que tanto amor le han dado a ella y a sus hijos. No quiere que sufran más. Está convencida de que no tendrán nada que ofrecerles si lo dejan todo para ir con ella a Belén. Noemí no puede contenerse más y le suplica. Anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Que Jehová ejerza bondad amorosa para con ustedes, así como ustedes la han ejercido para con los hombres ya muertos y para conmigo. Además, les expresa su deseo de que Jehová las recompense a cada una con un esposo y una nueva vida. El relato continúa. Entonces las besó, y ellas se pusieron a alzar la voz y llorar. No es de extrañar que Ruth y Orpá quieran tanto a su suegra, una mujer tan buena y generosa. De hecho, las dos jóvenes se niegan a dejarla, y le aseguran con insistencia. Contigo volveremos a tu pueblo. Ruth 1, 8 a 10. Párrafos 14 y 15. Pregunta A. ¿A qué cosas decide volver Orpá? Pregunta B. ¿Cómo intenta Noemí convencer a Ruth para que se vaya? Pero Noemí no da el brazo a torcer. Trata de hacerles entender que no podrá hacer mucho por ellas en Israel, pues no tiene esposo que la cuide, ni hijos con los que las jóvenes puedan casarse. Además, no cree que esta situación vaya a cambiar. Incluso reconoce que le angustia mucho no poder cuidar de ellas. Orpá enseguida lo ve claro. Le conviene quedarse en Moab, donde la esperan su madre y sus demás parientes. En términos prácticos, esta parece ser la mejor opción. Así que, con mucha tristeza, besa a su suegra y da media vuelta. ¿Y a Ruth la convencen los argumentos de Noemí? De ninguna manera. El relato indica que Ruth se queda con ella. Quizás Noemí ya ha reemprendido la marcha, pero cuando ve que Ruth la está siguiendo, trata de convencerla diciéndole que Orpá se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, y le suplica que se vaya con ella. Ruth 1.15. Las palabras de Noemí nos revelan un detalle muy importante. Orpá no sólo volvía a su pueblo, sino también a sus dioses. No le molestaba seguir adorando a Quemos y a otras deidades falsas. ¿Veía Ruth las cosas de la misma manera? Párrafos 16 a 18. Pregunta A. ¿Con qué palabras expresa Ruth su amor leal? Pregunta B. ¿Qué decide hacer Ruth debido al amor leal que siente por su suegra? El corazón de Ruth rebosa de amor por Noemí y por su Dios. Así que no tiene ni la más mínima duda de lo que quiere hacer. Sola con Noemí en aquel polvoriento camino, la mira a los ojos y le dice, No me instes con ruegos a que te abandone, a que me vuelva de acompañarte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde mueras tú, yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me haga así y añada a ello, si cosa alguna aparte de la muerte hiciera una separación entre tú y yo. Ruth 1, 16 y 17. ¡Qué palabras tan memorables! Tanto es así que siguen recordándose hoy día, unos tres mil años después de que Ruth las pronunciara. Resaltan una hermosa cualidad. El amor leal. El amor que Ruth siente por Noemí es tan grande, leal e inquebrantable, que está decidida a nunca apartarse de su lado, no importa a dónde vaya. Sólo la muerte podría separarlas. Ruth está lista para formar parte del pueblo de Noemí y dejar atrás todo lo que conoce en Moab, incluidos sus dioses. A diferencia de Orpá, ella desea de corazón servir al dios de Noemí, Jehová. La nota a pie de página dice, Es digno de mención que Ruth no sólo empleó el título Dios, como habrían hecho otros extranjeros, sino que también utilizó su nombre, Jehová. En la Biblia de Salvatore Garofalo, se comenta, al emplear el nombre de Yahvé o Jehová para el juramento de fidelidad, Ruth muestra que pertenece ya al pueblo de Israel. Fin de la nota. De modo que ambas retoman el largo camino que las conducirá a Belén. Según cierto cálculo, el viaje bien pudo tomarles una semana, pero seguro que recorrer ese trayecto juntas les hace las penas más llevaderas. Párrafo 19 pregunta, ¿Cómo podría usted imitar el amor leal de Ruth en la familia, con los amigos y en la congregación? Hoy día vivimos rodeados de dolor y sufrimiento. Como dice la Biblia, estos son tiempos críticos difíciles de manejar, en los que afrontamos todo tipo de desgracias. Segunda Timoteo 3.1. Por eso es más necesario que nunca mostrar amor leal, tal como lo hizo Ruth. ¿En qué consiste esta sobresaliente virtud? Se trata de una fuerza que nos impulsa a hacer el bien a pesar de vivir en un mundo lleno de maldad. Quien la manifiesta es leal al objeto de su amor y no lo abandona, pase lo que pase. Es una cualidad imprescindible en el matrimonio, en la familia, en las amistades y en la congregación cristiana. Primera de Juan 4, 7 y 8 menciona, Amados, continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el conocimiento de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 20 añade, Si alguno hace la declaración, Yo amo a Dios, y sin embargo está odiando a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede estar amando a Dios, a quien no ha visto. Si cultivamos este tipo de amor, estaremos imitando el magnífico ejemplo de Ruth. Ruth y Noemí en Belén Párrafos 20 a 22 Pregunta A. ¿Cómo han afectado a Noemí los años que vivió en Moab? Pregunta B. ¿Qué punto de vista equivocado tiene Noemí sobre sus sufrimientos? Una cosa es decir que uno siente amor leal por alguien, y otra muy distinta es demostrarlo. En el caso de Ruth, ella probó con hechos el amor leal e inquebrantable que sentía por Noemí y por Jehová, el dios que había elegido. Veamos cómo. Por fin las dos viudas llegan a Belén, situada a unos diez kilómetros, seis millas, al sur de Jerusalén. La emoción que causa el regreso de Noemí parece indicar que ella y su familia habían sido bastante conocidas en esta pequeña ciudad. Las mujeres la observan detenidamente y se preguntan, ¿Es esta Noemí? Ruth 1.19 Sin duda, los años tan difíciles que vivió en Moab la han cambiado mucho y han dejado huella en su aspecto. Noemí les cuenta a sus parientes y antiguas vecinas todas las angustias que ha sufrido. Hasta ruega que le cambien el nombre, que significa mi agradabilidad, por mará, que quiere decir amarga. ¡Qué triste está! Al igual que hizo Job, ella cree que es Jehová quien la ha hecho sufrir tanto. Párrafo 23 pregunta. ¿En qué piensa Ruth y qué medida para ayudar a los pobres incluye la ley? Suegra y nuera se adaptan poco a poco a la vida de Belén y Ruth piensa en cómo va a cuidar de sí misma y de Noemí. Se ha enterado de que la ley que Jehová entregó a Israel incluye la rebusca, una bondadosa medida para ayudar a los pobres. Durante la temporada de la cosecha pueden entrar en los campos para ir recolectando lo que los cegadores dejan atrás. También pueden recoger lo que ha crecido en las orillas y esquinas de los terrenos de cultivo. La nota a pie de página dice. Esta era una medida muy solidaria, distinta a todo lo que Ruth había conocido en Moab. En el oriente próximo de la antigüedad no se trataba bien a las viudas. Una obra de consulta explica. Por lo general, tras la muerte de su esposo, la viuda dependía de sus hijos. Y si no tenía, sólo le quedaba venderse como esclava, vivir de la prostitución o morir. Fin de la nota. Párrafos 24 y 25. Pregunta. ¿Qué hace Ruth cuando llega a las tierras de Boaz y cómo era el trabajo de rebuscar los campos? Ha llegado el tiempo de cosechar la cebada, alrededor del mes de abril según nuestro calendario. Ruth sale a los campos en busca de alguien que le permita trabajar. Por casualidad, acaba en las tierras de un rico terrateniente llamado Boaz, quien resulta ser pariente de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Aunque Ruth tiene el derecho de entrar a rebuscar, no lo da por sentado y le pide permiso al joven capataz de los cegadores. Él se lo concede y ella se pone a trabajar de inmediato. Mientras los cosechadores cortan la cebada con sus hoces de pedernal, Ruth va detrás. Se agacha para recoger lo que se les cae o pasan por alto. Hace gavillas atando las espigas y las lleva a un lugar donde después pueda sacar el grano. Es una labor lenta y agotadora, que se vuelve más y más difícil a medida que avanza la mañana. Con todo, Ruth no se distrae, y sólo se detiene para secarse el sudor de la frente y comer algo en la casa, que posiblemente sea un refugio para que los trabajadores descansen a la sombra. Párrafos 26 y 27 pregunta ¿Qué clase de persona es Boaz y cómo trata a Ruth? Lo más probable es que Ruth no espere llamar la atención de nadie. Pero cuando Boaz la ve, le pregunta al capataz quién es ella. Boaz es un hombre entrado en años, de admirable fe y profundo amor a Dios. Al llegar saluda a sus trabajadores con estas palabras, Jehová esté con ustedes. Ruth 2, 4 a 7. Y ellos, algunos de los cuales tal vez son sólo jornaleros o incluso extranjeros, le responden de forma parecida. Al ver a Ruth, se interesa por su bienestar y la trata con cariño, como un padre a una hija. De hecho, la llama hija mía, y le aconseja que siga espigando en sus campos y se mantenga cerca de las jóvenes que trabajan para él, a fin de que ninguno de los cegadores la moleste. Además, se asegura de que no le falte comida a la hora del almuerzo. Ruth 2, 8 y 9 dice. Más tarde, Boaz dijo a Ruth, ¿Has oído, no es verdad, hija mía? No te vayas a espigar en otro campo, y tampoco debes pasar de este lugar, y así debes mantenerte cerca de las jóvenes mías. Estén tus ojos en el campo que ellas cieguen, y tienes que ir con ellas. ¿No he mandado yo a los jóvenes que no te toquen? Cuando tengas sed, entonces tienes que ir a las vasijas y beber de lo que saquen los jóvenes. Y el versículo 14 añade, Y Boaz procedió a decirle a la hora de comer, Acércate acá, y tienes que comer parte del pan y mojar tu pedazo en el vinagre. De modo que ella se sentó al lado de los cegadores, y él le brindaba grano tostado y ella comía. De modo que quedó satisfecha y aún le sobró algo. Pero ante todo, la felicita y la anima. ¿Por qué? Párrafos 28 y 29. Pregunta A. ¿Qué reputación se había ganado Ruth? Pregunta B. ¿Cómo podemos nosotros refugiarnos bajo las alas de Jehová? Cuando Ruth le pregunta a Boaz a qué se debe que la trate también a pesar de ser extranjera, él le responde que se ha enterado de todo lo que ha hecho por Noemí. Esta debe haber hablado bien de su querida nuera a las mujeres de Belén. Es más, él también sabe que Ruth ha decidido servir a Jehová, pues le dice, Que Jehová recompense tu manera de obrar, y que llegue a haber para ti un salario perfecto procedente de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. Ruth 2.12. No cabe duda de que Ruth se ha refugiado bajo las protectoras alas de Jehová, tal como un polluelo se acurruca bajo las alas de su madre. Se siente muy animada por las tranquilizadoras palabras de Boaz, y se las agradece de corazón. Después del almuerzo, sigue trabajando hasta que cae la tarde. Párrafos 30 y 31 pregunta, ¿Qué nos enseña el ejemplo de Ruth sobre ser trabajadores, agradecidos y demostrar amor leal? Las obras de fe de Ruth son un gran ejemplo para todos nosotros, en especial en esta época de tantas dificultades económicas. Como Ruth no daba por sentado que tenían que ayudarla, agradecía todo lo que le ofrecían. No se avergonzaba de trabajar de sol a sol en una labor humilde para cuidar de la persona que amaba. Además valoró y aceptó los buenos consejos sobre cómo trabajar con seguridad y en buena compañía. Pero sobre todo, nunca perdió de vista dónde encontraría verdadero refugio, en su padre y protector Jehová. Si demostramos amor leal como hizo Ruth y seguimos su ejemplo al ser personas humildes, trabajadoras y agradecidas, nuestra fe también inspirará a los demás. Ahora bien, ¿Cómo cuidó Jehová de Ruth y no a mí? Lo analizaremos en el siguiente capítulo. Una obra de arte en miniatura. Se ha descrito el libro de Ruth como una pequeña joya, una obra de arte en miniatura. Comparado con el libro de jueces, que lo precede en la Biblia y nos da el contexto histórico, Ruth es mucho más corto. Todo indica que ambos fueron escritos por el profeta Samuel. Salta a la vista que el libro de Ruth se haya en el lugar acertado dentro del canon bíblico. Tras tantos relatos de guerras, ataques y contraataques, nos encontramos con esta diminuta joya que prueba que Jehová está siempre atento a las inquietudes cotidianas de quienes aman la paz. Se trata de una sencilla historia familiar que encierra profundas lecciones para todos. Nos habla del dolor de perder a seres queridos, así como del amor, la fe y la lealtad. Preguntas para pensar. ¿Cómo expresó Ruth su fe en Jehová? ¿Cómo manifestó Ruth amor leal? ¿Por qué valoraba Jehová a Ruth? ¿En qué campos piensa usted que podría imitar la fe de Ruth?